13 capturas por diferentes delitos y 374 comparendos durante el fin de semana es el resultado de las acciones encaminadas a la contención del COVID-19 y la consolidación de la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento del Cesar. Se desarrollaron diferentes planes y controles que permitieron la captura de 13 personas por diferentes delitos y se impusieron un total de 374 comparendos. Dentro de las acciones para la contención del COVID-19 y la consolidación de la seguridad y la convivencia, el departamento dispuso de un importante componente de uniformados a lo largo y ancho del departamento, lo cual permitió la reducción de índices delincuenciales e importantes resultados operativos. Cabe resaltar la incautación de cuatro armas de juego, la recuperación de dos motocicletas y 13 capturas por diferentes delitos entre hurto calificado, acceso carnal violento y cohecho, como también algunas capturas por lesiones personales y otro hecho de destacar también en el momento que se captura a los responsables de un homicidio acá en Valledupar. Desaltar la reducción del 100% de hurto a vehículos, del 88% en hurto a residencias, del menos 82% en hurto a personas y del menos 72% de las lesiones personales. Durante el fin de semana se realizaron 374 órdenes de comparendos, con las cuales 204 se realizaron aquí en Valledupar. Gracias. Gracias. Gracias.